Un hombre es trasladado a la emergencia del hospital departamental del municipio, luego que un hierro le cayera en el rostro y se le ensartara en la frente mientras se encontraba laborando. Este es identificado como Santiago Socock, de 45 años de edad, quien se dedicaba a la herrería en el sector de la malla textil, cuando por accidente una varilla metálica le impacta en el rostro, provocándole heridas de gravedad. Tras lo sucedido, compañeros de trabajo inmediatamente dan aviso a sus superiores y a bordo de un vehículo particular es trasladado a la emergencia del hospital departamental del municipio para ser intervenido quirúrgicamente. El paciente luego de la operación queda internado en el nosocomio para estar bajo vigilancia de los médicos de turno. Es preciso hacer el llamado a los patronos de toda empresa o institución de velar por el bienestar de los trabajadores, proporcionándoles el equipo adecuado de seguridad para evitar que daños irreversibles puedan producirse. Así lo establece el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala